Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio 88.1 FM, una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación. Chocó Radio. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. Se conmemoraron los 50 años de la muerte de Diego Luis Córdoba, el padre del departamento. Los trabajadores salieron a marchar y a pedirle al gobierno que tenga más consideración con ellos. Todo listo para que los rectores se pongan ya en funcionamiento en las diferentes instituciones educativas de aquí, de la ciudad de Quibdó, del municipio de Quibdó, para que vayan entrando en materia de ayuda a cada uno de los colegios. Para mañana, el Instituto de Deportes hará el lanzamiento de Reocreovía Activa y Salud Saludable de Quibdó. También vuelven los robos aquí en nuestra ciudad capital. Hay mucha gente que llaman a su casa. Le piden, le tiran un cuento de que algún familiar está detenido, que tienen que mandar esto, que tienen que mandar lo otro. Y pues lógicamente lo hacen a través de la muchacha del servicio, muchas veces se aprovechan de los niños. Y pues las personas con ese susto que les da, van y entregan todo a ciertas personas que quieren, están metidas en este problemita de robar a la gente. Hoy llegará acá a Quibdó, la primera dama de la nación, acompañada del candidato a la vicepresidencia, el señor Vargas Lleras, estarán aquí hablando sobre las situaciones del departamento del Chocó y sobre todo la primera dama se va a hacer acompañar de algunas madres comunitarias para escucharlas y poderles ayudar, seguir ayudando a estas madres que pues de una u otra forma mantienen la ayuda para algunos niños del departamento. Don Luis Rafael Córdoba, Castellón, ¿cómo amanece? Buenos días, Jairo, perdón, Rafael. Sí estoy, nos parecemos bastante, ¿no? Ya la costumbre, ya se vuelve mecánica. Sí, eso está bien. Buenos días a usted, Rafael, a los compañeros aquí en los estudios de RTV. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de Mario en tu radio y a través de la emisora Chocó Radio de la red de veedurías. Mire, a propósito de esa visita de Germán Vargas Lleras aquí al departamento del Chocó, concretamente a la capital, a Quibdó, se va a firmar un pacto por el Pacífico que incluye algunas peticiones que hace la comunidad aquí en este departamento y terminado este evento van a Buenaventura también a hacer lo mismo. Vamos a ver si tenemos acceso al documento que se va a presentar para la firma y es generalmente lo que siempre se ha pedido aquí, que es la conclusión de la vía Quibdó-Medellín, la vía Quibdó-Pereira, el tema de la salida al mar. Algunos de esos, pues, del tema de salud, se está pidiendo también que se levante la intervención tanto en salud como educación. La intervención son algunos de los puntos a discutir en este documento que se va a firmar y que se va a realizar en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó a partir de las 10 de la mañana. Tanto la primera dama como el candidato a la vicepresidencia van a estar también en la plaza de mercado. Allí se van a encontrar con los medios de comunicación donde se va a hacer una pequeña rueda de prensa. Es más o menos la programación que se tiene diseñada para el día de hoy aquí en Quibdó. Esperando que Vargas Lleras no se vaya a enojar aquí, pues, con alguien que le haga alguna pregunta porque se esmanchó en Arauca, Vargas Lleras, donde trató de caminar a una persona que le hizo algunas consultas. Pero esperemos que acá... Mire, acá usted sabe que le ha venido varias veces y ha atendido muy bien a los periodistas. De eso sí nos podemos quejar. Eso es verdad. El hombre aquí, aquí como que le cambia el genio, se le mejora, se le arregla. Y aquí le ha atendido muy bien tanto a los medios como a la comunidad en general, a la gente. Sí, señor. Esperando, pues, que todo sea rutífero en esta visita que hará la primera dama de la nación y el señor Vargas Lleras aquí a la ciudad de Quibdó. ¿Tenía entendido, Luis Jafé, que había posibilidades de que recorrieran la zona del San Juan también? Eso se ha descartado. Parece que eso se ha descartado porque tengo entendido que salen hacia Buenaventura también a la firma de este pacto por el Pacífico. Qué bueno que los candidatos únicamente no hicieran Quibdó, sino que visitaran estas zonas como la del San Juan, algunos municipios de aquí del departamento para conocer también la problemática. Quibdó tiene mucha problemática, pero si Quibdó tiene problemática, los otros municipios también tienen la problemática grande. Importante, pues, la visita que harán en la mañana de hoy el señor Vargas Lleras y la primera dama de la nación. Vamos a una pausa, 7, 6, vamos a la primer pausa, ya regresamos con el desarrollo de las informaciones aquí en el Canal de Red. En Quibdó y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxyChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, Barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxyChocó. Proveemos vida. Proveemos vida. Cuando hay supergiros. Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM, una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación. Chocó Radio. Somos pacíficos. Chocó Radio. Ortopédicos del Pacífico. Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Puten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Oyo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico. Carrera 4ta, número 2912, teléfono 320-672-9448. Ahora el punto de venta es Alas del Chocó, su nueva agencia de viajes. Venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos. Venta de paquetes turísticos, regionales, nacionales e internacionales. Venta de cruceros, buenos charters, asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Visítenos en la carrera tercera, número 2670, entre calles 26 y 27. O contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621. Donde estaremos gustosos de atenderle. Agencia de viajes Alas del Chocó. Cuando piense en viajar, piense en nosotros. Harry Caicedo Córdoba, gerente. A unos se les aparece la virgen. Otros se encuentran en su veta de oro. Pero con Apuestas Unidas del Chocó, todos ganamos. Con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles, la suerte siempre está en todas partes. Apuestas Unidas, una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos, brindándoles mejores oportunidades de ganar. Con Apuestas Unidas del Chocó, la suerte siempre te acompaña. Llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible. Fundación Social, Mario en tu radio, alegrando vidas. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana, 11 minutos. Mire, vamos a la ciudad de Medellín. En Medellín el día jueves se reunió la sociedad de ingenieros para tocar algunos temas importantes en desarrollo del departamento del Chocó. Fueron tres temas los cuales llevaron y los expusieron dentro después de este marco de foro prácticamente que se realizó en Medellín. Don Jairo Antonio estuvo con Don Pedro Valdés. Jairo, ¿cómo amanece? ¿Qué nos puede contar de este gran evento que se realizó por parte de la Asociación de Ingenieros? ¿Me escucha? Bien, después de este punto es el trabajo en todo el país y en el mundo entero. Mire, Rafa, antes de entrar en materia de lo que fue la reunión de la sociedad de arquitectos ingenieros de Antioquia y Chocó, déjeme decirle que acá en Medellín ayer hubo, como es apenas natural, regocido a alegría por decirle por el empate de Nacional y su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores de América después de 19 años del equipo Antioquia y no pasa a esta instancia de Copa Libertadores. El criterio en que el colombiano ha titulado ante el negro nacional una fiera para reseñar lo que fue la clasificación del equipante que en este importante es el estamento continental. Entrando en materia de lo que es su pregunta de la reunión del miércoles anterior, déjeme decirle que fue muy productiva, muy buena discusión en torno a tres temas fundamentales. Se habló básicamente del Chocó y esa reunión. Los temas, como ya lo dijimos el martes y miércoles, fueron la navegabilidad del río Atraso, que es una exposición muy buena, un trabajo muy serio que dice el Instituto de Investigaciones del Pacífico, que la había hecho en primera etapa para la Universidad Tecnológica del Chocó, y lo ha concluido el Instituto de Investigaciones. El proceso, el tratado fue el que tiene que ver al experto en el puerto de Tribugá, se ha explicado que lo que hacía ahí en Ancelada, en la torre que se ha dejado el mar allí, pues no se va a tocar, se corre un poco el sitio, en el mismo lugar que los esposos pocos, para tener mayor amplitud de la llegada de barcos de gran calado a esta parte del Chocó, en la navegación que se construyó, se toma la decisión política de construir el puerto de Tribugá. El otro gran tema tenía que ver con una represa, en la parte baja del río, una represa que estaría generando una gran cantidad de energía, sería una obra de minería muy importante y compleja, pero viable, como lo han dado a entender los técnicos que hicieron, lo hizo el responsable del proyecto Hidro de Ituango, y ese es más importante en materia energética de nuestro país en este momento. O sea que el tema estuvo por lo alto de exposiciones de muchísimo nivel, y también una presencia un poco más, digamos, crítica y consultiva, por parte de los ingenieros del departamento del Chieco, y técnicos también de Código, que hablaron de la parte ambiental de estos proyectos. El cuello de Boteja, digamos, en el puerto de Navidad del Mar, que es complementaria al puerto de Tribugá, por la situación de estudios ambientales. No hay consulta previa todavía definida en algunos tramos de la vía, con la comunidad, que ya está el cuello de Boteja. Pero una vez se haga la consulta previa, que tenga la licencia ambiental, el otro gran problema que podría surgirle a la vía es que, en este momento, ustedes recuerdan que hubo una gran cantidad de dinero, de los 250.000 millones de pesos que dio el gobierno para esa vía, que se gastaron una gran cantidad haciendo nada, los dueños de la firma encargada de los trabajos. Pues, hombre, el problema hoy es que no se ha podido liquidar el contrato, ese contrato no se ha liquidado, los contratos se suspendieron, sacaron maquinaria de la zona, después que la comunidad la tuvo un tiempo, digamos, que secuestraba ya, digamos, un recaudo de la comunidad para garantizar trabajos, se llevó a acuerdo con ellos, salió la maquinaria, salió la firma encargada de los trabajos, y hoy el contrato no se liquida. Si no se liquida el contrato, yo no veo cómo, desde el punto de vista presupuestal y legal, podrían meterle más recursos a esa vía, porque la plata que quedó, de la que se llevó la firma, está hoy en discusión, la ha reclamado el gobierno nacional, esos dineros han solicitado un tribunal de arbitramiento, no se ha podido cumplir con ese paso legal, y entonces la plata que quedó fue al gran ponqué del presupuesto nacional, ya de haber sido repartida en otras regiones, tendrían que buscar recursos nuevos una vez se liquide el contrato actual de esa vía. Así es que el tema pasa por dos hechos fundamentales, consulta previa, licencia ambiental, en los tramos que falta, y la liquidación del contrato para que pudiera retomarse el tema de la vía al mar. Se ha concluido, y ustedes ya lo van a oír en las conclusiones finales del evento, la posibilidad que el tenaje, el miércoles anterior aquí en Medellín, en la SAI, salga un documento firmado por los asistentes, dirigido al presidente de la República, para solicitarle que se retome este tema, y que no se olvide el gobierno nacional del compromiso de la vía al mar. Entonces, es un compromiso que está también insertado en lo que firmamos con el gobierno, con el proceso de preparo cívico en el departamento del Chocó. La presidenta de la sociedad colombiana de Ingenieros ha comprometido a tocar el tema con el alto gobierno para lograr que la vía al mar sea una realidad en el mediano plazo. Esa ha sido, pues, digamos, como la gran conclusión y los grandes temas que se han tocado el miércoles anterior aquí en la ciudad de Medellín. Esa es una, todos ellos, relacionada con el departamento del Chocó. Y ha surgido la idea de crear la gran región occidental que abarca los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas y Mizaralda, cuatro departamentos que se constituirían en región, y allí se abrió una fuerza política muy importante, muy valiosa, para que se pudiera reclamar ante el gobierno nacional un conjunto, los cuatro departamentos. Vamos a ver si esta idea es en el asidero en el gobierno y en el Congreso de la República. Por eso ha sido uno de los grandes compromisos que ha salido este evento aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, Antonio, participó la Universidad Tecnológica del Chocó y se lo pregunto porque desde el momento en que en la época del presidente Uribe, cuando se empezó a trabajar este tema de vías, pues la universidad se convirtió también como protagonista de las vías, como interventora. ¿Ellos fueron invitados al evento? Sí, claro, Rafa. Aquí hizo presencia la doctora Estela Rentería. La doctora Estela, usted recuerda que coordinaba el equipo interventor de la universidad en las pavimentaciones de las dos vías, de la ida a Medellín y también de la vía hacia el Eje Cafetero. Ella ha hecho presencia aquí en la ciudad de Medellín sobre este importante tema. Este contrato ya ha sido liquidado porque el gobierno lo que tenía que ver era la participación de la universidad como interventora de esta sociedad. El contrato ha sido liquidado de, como nos decía, la propia ingeniera Estela Rentería aquí en la ciudad de Medellín. La universidad hizo presencia. Hizo presencia la Cámara de Comercio con el doctor Martín Sánchez y su directora ejecutiva. Hizo presencia fue de Chocó con dos subdirectores aquí en la ciudad de Medellín. Hizo presencia la gobernación con el secretario de Secretaría, el secretario de planeación también. y, ¿qué más le digo? No, el mayor de comunicación que fuimos a visitar este evento en la universidad y TRT de Noticias. Tengo entendido que muy entusiasmados los antioqueños, muy interesados en los temas del departamento y que de pronto el Chocó se sacuda, Jairo, para que ese desarrollo y para que las vías, sobre todo los temas que llevaron allá, las personalidades de acá puedan salir adelante. Sí, hombre, yo creo que hay un ambiente extraordinario y antes uno sentía más el apoyo a la gente de Cafeteros, la gente de Humanitarios y de Caldas y de Risaralda. Hoy se han sumado a este interés de una salida al mar y a otros dos grandes proyectos, los antioqueños. Usted sabe que con los antioqueños haciendo fuerza junto a nosotros, creo que allí sí políticamente podría haber una salida mucho más viable porque Antioquia pesa mucho en el Congreso de la República, Antioquia pesa mucho en el alto gobierno y creo que unido se puede lograr que estas obras, que estos megaproyectos puedan ser una realidad para el departamento del Chocó. El optimismo al menos está ahí latente, la esperanza está viva y yo creo que es cuestión de salonar juntos, de trabajar mancomunadamente y de lograr que se sumen más voluntades a estas iniciativas. Airo, este tema de la vía del mar, que como usted lo ha dicho, se ha discutido el miércoles anterior en Medellín y se habla de que se ha tocado como a mediano plazo, es un tema que le interesa bastante, hombre, a Germán Vargas Lleras porque he tenido la oportunidad de estar en varios, en varias conferencias que él ha dictado y que ha hablado sobre el tema de la vía del mar. A él le interesa mucho esto, entonces, con esto que usted dice que a mediano plazo, seguramente, hombre, porque aquí hay mucho inconveniente, sobre todo el tema de los territorios y seguramente, si hay un próximo periodo, hombre, se va a llegar a... se va a adelantar muchísimo este tema. A ver, Jorge, incluso el hecho que, con los buenos días, el hecho que el doctor Vargas Lleras le gusta el tema de la vía del mar, es interesante, es interesante porque aquí hay que decir las cosas como son. A Juan Manuel Santos, columnista del periódico El Tiempo, no le gustaba el tema de la vía del mar. Le expliqué en algún momento que las dificultades, el daño ecológico y todo ese tipo de cosas, no se odia el Manuel Santos político, candidato presidencial, que piense, pero a Juan Manuel Santos, columnista, no le sonaba el tema de la vía del mar. Entonces, es positivo que su fórmula vicepresidencial tenga una opinión diferente de lo que es la salida de paz por el departamento del Chocó. Aquí una cosa interesantísima, señores, y creo que ustedes por ahí en algún momento en el matriaje, o don Pedro, lo tendrán, y seguramente el duño, cuando vengan ya todas las entrevistas, los testimonios, se van a enterar. Un funcionario de Olimpíadas dijo que el ministro de la época, creo que era el ocho más rotado, había dicho que por encima de su cadáver se hacían algunas obras cuando afectaran el medio ambiente, que es el caso, por ejemplo, de la salida del mar, porque había destruido al Chocó como el pulmón del mundo. Hay un señor, un anciano, vigoroso, inteligente, dedicado al tema del Chocó, el doctor Robledo y Saza, que es un ingeniero de lina que ha venido escuchando por el tema de la vida del mar del departamento de Caldas, que fue la gran figura del evento y le ha dicho al funcionario de los días que por qué el pulmón del mundo no está en Chile, por ejemplo, por qué el pulmón del mundo no está en Suecia, por qué el pulmón del mundo no está en Canadá, por qué el pulmón del mundo tiene que hacer el truco bajo esa excusa para no hacer las obras. Fue una de las grandes frases del evento, muy aplaudido del señor, porque con el conte del pulmón del mundo nos habían fregado, porque los ambientalistas de este país, los ambientalistas de coctel, como dicen, porque son ambientalistas, hombre, que ni siquiera muchos no conocen el Chocó y algunas zonas de esta nación, pero están en Bogotá opinando sobre el tema ambiental sin moverse de allí. A ver, lo que pasa es que hay que saber quiénes son ambientalistas realmente, porque son ambientalistas, eso es muy genérico, ambientalistas, aquí a cualquiera le da por el arte medioambiente y sea ambientalista, los ministros, por ejemplo, no son ambientalistas, son ministros del medioambiente, de pronto, el doctor Manuel Rodríguez, el primer ministro del ambiente es un hombre dedicado enteramente al tema del ambiente y todo este tipo de cosas, pero los otros ministros en su gran mayoría los que han nombrado en el ministerio del medioambiente en su mayoría han sido políticos puestos en esos cargos como el caso en su momento del doctor Lozano, no es un ambientalista, es un político, entonces ahí hay que saber también a quién se le come el cuento como ambientalista y a quién no, yo creo que ahí está básicamente el quema. Pero este señor tiene toda la razón Jairo Antonio porque si no entonces en este país o en el departamento del Chocó seguiríamos caminando por aquellos caminos en medio de la selva para poder llegar de una población a otra, eso es de pronto como él dice para no hacer las grandes obras porque hay obras importantes que hay que hacer y en su momento tiene que afectarse el medioambiente porque si no no llegamos nunca al desarrollo y entre otras cosas Jairo, el medioambiente va a estar ahí siempre, siempre va a estar ahí, simplemente se toca una parte para poder hacer las grandes obras. Muy bien señores, yo creo que el tema habrá espacio para que profundicemos seguramente las entrevistas que hay allí que usted tiene ahí a su disposición en el futuro. Yo creo que algunas de ellas nos van a centrar y a ubicar y sobre todo lo que puede ser el futuro del departamento del Chocó. Tienen el cambio de tercio para el 2 de mayo que están conmemorando 12 años de la tragedia de Bojayá, ya no sé si se alcanzaron a reseñarlo en los chocos. No señor, los 12 años no alcanzamos a reseñarlo pero hoy se celebra y todavía hay una crisis grande en el tema de víctimas, tengo entendido Jairo Antonio. Sí señor, el 2 de mayo del año 2002 se presentó la tragedia de Bojayá con un número que todavía discutible de víctimas fatales pero con la afectación para todo un pueblo, para toda una comunidad como fue la del municipio de Bojayá que se vio afectada por ese enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros que tomaron como escenario ese pueblo y que no respetaron el que la población civil hubiera buscado refugio en la iglesia del lugar. Pues mire, no solamente es la tragedia de haber visto la pérdida de sus seres queridos sino que a eso se ha sumado otra tragedia es la tragedia judicial, la parcimonia, la desidia en algún momento de la justicia contenciosa administrativa para definir algunos detalles de lo que deben ser los restablecimientos de derechos a los familiares de estas víctimas de reconocimiento de algunos derechos que estos han solicitado como indemnizaciones por los daños causados ha sido una peripecia frente al magistrado que venía por el caso que ha sido digamos se negó en muchas oportunidades el señor Andrés Rojas Villa el magistrado del tribunal administrativo del Chocón se negó en varias oportunidades a responder o acatar algunos requerimientos que hizo la abogada Manuel Leonidas Palacios Córdoba que representaba varias de las víctimas de la tragedia Pidió en su momento solicitud de unidad del auto interlocutorio que admite el recurso de apelación recurso de apelación que había hecho él porque no se habían practicado algunas pruebas porque faltaban algunos detalles necesarios determinantes para seguir el proceso el magistrado no hizo caso sino hasta el 27 de enero de 2014 cuando dispuso declarar que la anulidad de todo lo actado en el proceso de la referencia a partir del auto de sustentación a partir del folio 789 cuando se profirió el auto 328 de septiembre 4 de 2012 que conseguía el recurso de apelación por parte del juzgado primer administrativo del circuito de X2 por no citar y realizar audiencia de conciliación de conformidad en el artículo 43 de la ley 640 de 2001 adicionado en el artículo 73 de 1995 de 2010 por secretaría se remite al expediente del juzgado primero administrativo para lo de su competencia ya que les perdieron tiempos valiosos varios años más de dos años se perdieron por culpa de la demora de este magistrado para tomar la decisión hay una cronología Rafa no sé si estamos a tiempo de hacer cronología rápida como que han sido las dificultades de los familiares de estas víctimas que vos allá frente a la actuación de la justicia en el departamento del Chocón si muy lenta Jairo muy lenta y muy triste y sobre todo por la situación que hoy viven muchos de estos familiares que todavía sufren que todavía tienen en la mente clarito todo lo que sucedió ese 2 de mayo entonces es muy triste que se presenten estos hechos Jairo a ver tenemos tiempo de hacer la cronología rápida de la peripresía de los familiares claro Jairo bueno mire así está mire como se ve que la entrada el 15 de noviembre de 2012 esto lo dice la abogada Manuel Donía Palacio Córdoba solicita al magistrado que sacara el proceso de su despacho y cerrar la domicilidad por todos los casos procediendo a realizar la conciliación porque fue primero la administrativa había dejado de practicar ese por lo que la sentencia que el dictar sería nula si no se realizaba ese rito procesal para evitar pero guardó silencio el 16 de noviembre del mismo año insistí en el entememorial con el magistrado guardó silencio el día 10 de diciembre de 2012 le insistí sobre el tema el magistrado guardó silencio transforma que el artículo 121 del nuevo código general del proceso en concordancia con el artículo 627 numeral 2 del mismo estatuto procesal establece que los jueces tienen un año para evitar sentencia en primera instancia y 6 meses para evitar sentencia en segunda instancia pero además el magistrado de prorrogar esos términos hay entre auto que no admite recurso alguno si el juez o magistrado considera que existe causas justificables para no haber cuando dictar sentencia el 12 de junio 2013 se le presentó un memorial advirtiéndole que faltaban cuatro días para cumplir los seis meses a que se refiere el artículo 121 para evitar el auto prorrogando su término para evitar el magistrado no evitó el auto y guardó silencio quinto en vista que ya se le habían terminado todos los términos que nos tocaba la ley que el artículo 121 del nuevo código general del proceso dice que toda decisión procesal después de haberle cumplido los términos es nula de pleno derecho el 31 de octubre 2013 le presentó un incidente de nulidad para todas las actuaciones que dictara ese proceso pero guardó silencio mire el 21 de diciembre 2013 instauró una acción de cumplimiento contra el magistrado y ahí sí el 27 de enero 2014 mediante auto 011 dijo que yo tenía razón sobre lo expuesto en el memorial presentado el 13 de noviembre proceso al juez de primera instancia para que se realizara la conciliación el proceso regresó al despacho del magistrado y sobre el día 28 de abril de 2014 o sea hace muy poco dictó el auto con el cual admite el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia es decir que por capricho denodado del señor magistrado hemos perdido 23 meses casi dos años porque la sentencia de primera instancia es de fecha 28 de mayo 2012 y el auto a que me refiero el cual no lo conozco porque solo se fijaba un día después de esta información en esa fecha 28 de abril y el proceso en segunda instancia en el despacho del magistrado comienza en cero son muchas las cosas que podría quitar para que usted entienda me dice el magistrado una comunicación que me envía el abogado una comunicación que me envía sobre la claridad de los hechos pero con esta síntesis por lo menos creo que se aproxima a su entendimiento y a la realidad el abogado Manuel Donías Córdoba Arasos Córdoba está en disponibilidad Rafa seguramente el lunes hablar con nosotros de profundizar sobre estos temas de la justicia de Chocuana que no han permitido que los familiares de las víctimas de Oaxaca accedan a la justicia en forma rápida expedita y justa que es lo que se requiere en este tipo de casos que de pronto no les interesa porque cuando usted guarda silencio de pronto no hay interés no es es complejo es triste porque estamos hablando de las víctimas de un hecho que marcó la historia no solamente del Chocó sino del país la tragedia en la iglesia de Oaxaca con un número de decenas de personas y casi todo un pueblo desarrollado que tuvo que salir de su territorio dejar lo que decían por culpa de estos enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares si señor 7.33 otra cosita de pronto como va la capital de la montaña si hombre usted se enveja Rafa el miércoles trabajamos de corrido todo el día tiempo para el descanso la ciudad ya estaba digamos toda la vida era festivo solo se calentó ya después del triunfo el triunfo de clasificación digo en empate nacional en territorio brasileño y ya hasta esta comienza de pintar el sol aquí en Medellín y animarse otra vez la ciudad para asumir ya todo el rol administrativo y todo lo que tiene que ver con los negocios que ayer en su gran mayoría tenían puertas cerradas por el día del trabajo si señor le deseamos que pase un resto de día muy feliz a ustedes también señores hoy va y marrón no si hoy va y marrón contra caribianji esperando pues que el coliseo pueda lo puedan llenar como siempre los aficionados al baloncesto van al coliseo del jardín entiendo que tiene una giganteca transmisión ¿ustedes o no? vamos a ver que dice la gerente ella es la que tenga muy buen día bueno señor un placer ahí estaba pues don Javier Antonio Rivas Chala con esta información desde la ciudad de Medellín vamos a ver y escuchar las conclusiones del foro que realizó la sociedad de arquitectos de ingenieros en la ciudad de Medellín y después de esto vamos a la pausa y seguimos en el desarrollo de noticias aquí en el canal RTB reunidos en el tercer encuentro de integración de la sociedad de antioqueña de ingenieros y arquitectos y chocuanas de ingenieros celebrados en la sede de la sociedad de antioqueña de arquitectos el día 30 de abril de 2014 acuerdan proponer la conformación de la región noroccidental de Colombia entre los departamentos de Antioquia Chocó Caldas y Risaralda que propenda por la búsqueda de beneficios comunes de los integrantes de la región y el país con el desarrollo de estudios diseño y construcción del proyecto y en particular los referidos y expuestos tanto en el primer y segundo encuentro de la sociedad de ingeniería de Antioquia y Chocó y análogamente los expuestos en el tercer encuentro así solicitamos al gobierno nacional ministerio de transporte y guía asignar los recursos económicos en esta vigencia 2014 para la implementación de la fase 3 de los estudios de navegabilidad del río Atrato solicitar al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IAP que desarrolle toda la estrategia necesaria y las excepciones pertinentes para lograr la ejecución de la fase 3 de los estudios de navegabilidad del río Atrato solicitar con urgencia al señor gobernador del Chocó la conformación de la comisión que se encargue conjuntamente con la de Antioquia la creación de la promotora para la terminación de los estudios y construcción de la central hidroeléctrica del río San Juan a más de lo anterior solicitar al gobernador del Chocó la creación de un instituto descentralizado como fortalecimiento institucional que maneje u oriente la política energética del departamento del Chocó gestionar para que se contraten todos los broches que están quedando en la transversal Medellín-Quito y la transversal central del Pacífico Tador Pereira que no están dentro de los contratos de prosperidad y además tener en cuenta los tramos que están en mal estado del plan dos mil quinientos que se encuentran en esas transversales solicitar a las envías la liquidación unilateral del contrato de la vía Ani-Manuquí con el fin de dar inicio a un nuevo proceso licitatorio para la derecha solicitar al señor presidente de la república la realización de una mesa de trabajo con planeación nacional ministerio del medio ambiente ministerio de transporte se envía para la planificación de largo plazo del megaproyecto de Tribugá gestionar la incorporación en el presupuesto nacional 2015 de recursos para consulta previa y la terminación de la vía Ani-Manuquí solicitar a los honorables senadores y representantes electos de la región noroccidental diligenciar ante el ministerio de Hacienda los recursos económicos que requieran los proyectos de la región noroccidental para mayor constancia se firma en Medellín a los 30 días del 9 de abril por los que ella intervinieron A unos se les aparece la virgen otros se encuentran su veta de oro pero con apuestas unidas del chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con apuestas unidas del chocó la suerte siempre te acompaña somos la misión médica llevamos un herido bueno está bien continúe la misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana Llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros La Oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita La Oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808 Quibdó en La Oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace La Oportuna una oportunidad para todos cuando llegué de Uruguay me enamoré de Quibdó de su catedral su biodiversidad su cultura y por supuesto de Mercadiario Por comodidad excelente atención y buenos precios Mercadiario el supermercado familiar Mercadiario para todos los chocuanos En Quibdó y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giro estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿para qué giros cuando hay super giros? Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico oficiatra Harold Oyo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 desde Quibdó capital del departamento del Chocó transmite Chocó Radio 88.1 FM una emisora de la red de veeduría ciudadana de la nación Chocó Radio ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros buenos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de Suiza a Estados Unidos y Europa agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle agencia de viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros Jarrica Icedo Córdoba gerente RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión 744 744 continuamos con las noticias aquí en RTV mira ayer se celebró el primero de mayo Día Mundial del Trabajo y con marchas en diferentes ciudades de nuestro país de Colombia pero Kiddo no fue la sesión Kiddo también tuvo su marcha una marcha pacífica de la asociación sindical de profesores salieron prácticamente los sindicatos a marchar y cada uno también a gritarle al gobierno mejores garantías para que la gente pueda tener un trabajo y no hay que decirlo lo que hoy tenemos es desempleo total que somos reyes del desempleo y pues esperando que propuesta tenga el gobierno nacional para que las personas aquí en Kiddo en el Chocó puedan tener su buen empleo estrategias por lo menos en Kiddo que es la capital del departamento tenemos el índice más alto de desempleo ¿no? sí señor según las estadísticas según un cuadro que se presenta cada mes no salimos de ese sótano no salimos de ese sótano vamos a escuchar que han dicho que opiniones tienen las personas algunas de las personas que marcaron en el día de ayer sobre todo en esta celebración del día mundial del trabajo pues el trabajo es lo que dignifica al hombre una sociedad sin trabajo está llevada pero hay que salir el primero de mayo a conmemorar el día de la clase obrera de la clase luchadora por eso vamos aquí en la marcha rogando a Dios que se abra el cielo para que haya oportunidades de empleo para la gente sobre todo para los jóvenes la gente que emerge de la sociedad desesperada porque no tiene empleo por eso vamos aquí el primero el trabajo es sagrado profe que opinión la suya había al trabajo y cuando vemos que el desempleo reina en el departamento como el nuestro si realmente es preocupante me hubiera gustado que hubiera mucha más gente debido precisamente que el problema no es de uno sino de todos como dicen las consignas y hoy cuando se está reivindicando los derechos de los trabajadores a nivel local nacional e internacional deberíamos estar todos porque directa o indirectamente dependemos de los trabajadores pero aquí estamos luchando por esos intereses luchando por el Chocó por Colombia y lógicamente por el mundo porque de una y de otra manera todos todos somos explotados y todos somos burlados muchas gracias a ustedes esto es un día muy importante para la clase trabajadora del país ya que hoy estamos conmemorando el sacrificio de unos trabajadores en Estados Unidos en el año 1886 que por exigencias de pedir mejores condiciones de vida y de trabajo exigieron lo que hoy en día hemos logrado que laboramos únicamente ocho días a la semana anteriormente trabajaban las 24 horas del día y eran mal remunerados hoy aspiramos que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores por eso el pueblo colombiano hoy está en las calles ¿el trabajo en Colombia es para usted bien remunerado? ¿para mí? ¿me ve? sí en general no no aquí solo son unos pocos los que ganan unos sueldos exorbitantes y sobre todo si usted mira mire el primer ejemplo ¿cuánto se gana un congresista? ¿cuánto se gana un magistrado? los gerentes de las multinacionales sí señor pero la clase obrera la clase trabajadora gana muy poco y el la canasta familiar tuve todos los días sí señor y hoy todavía me pregunto y yo les digo que la persona que vive con 600 y algo es el salario mínimo hace magia el que vive con eso yo lo respeto porque hay gente que vive con eso y con menos eso que eso le voy a decir mira aquí en Quibdó en Chocó hay gente que vive con el salario mínimo otros que viven con la mitad y otros que viven con casi nada del salario por eso hoy la gente le toca rebuscársela y por eso usted hoy ve que Quibdó una ciudad capital en cada esquina cada esquina hay una venta de algo inclusive eso hoy ya está afectando tan fuerte la movilidad que usted para pasar de una si va en un vehículo para ver si viene alguien tiene que sacar prácticamente la trompa del vehículo y ahí es donde se presentan los accidentes porque cada quien por rebuscarse la monta en la esquinita la venta de de mango la venta de jugo la venta de plátano para poder sobrevivir para poder llevar el sustento a su casa para poder educar a los hijos entonces yo creo que es una tarea muy grande muy grande la que tiene hoy el el gobierno que tiene hoy el gobierno nacional todos tenemos derechos al rebusque Rafael todos tenemos derechos al trabajo pero igualmente también hay que facilitar la movilidad sobre todo aquí en Quibdó y los espacios públicos porque como usted lo dice aquí las esquinas están llenas de ventas callejeras y en esas esquinas precisamente no hay visibilidad ni para los carros ni para los peatones ni para absolutamente para nadie vimos muchos estudiantes también trabajadores en esta marcha que se realizó en el día de ayer la gran mayoría de los asistentes porque hay que recordar también que aquí hay mucho estudiante que trabaja durante el día y se capacita durante la noche claro pedirle al televidente que por favor le baje un poco a su televisor que quiere opinar sobre el tema del trabajo si buenos días buenos días con quien tenemos el gusto con mucho perea señor perea cuál es su opinión lo que pasa es que he notado últimamente esas grandes obras que se van a realizar en el Chocó especialmente en Quito casi el 50% de los trabajadores están viniendo de entre otros países aquí en el Chocó también tenemos el salud ocupacional aquí hay buenos empleados y lo que tiene el interior es que el Chocó es perezo el Chocó no es perezo y eso es mentira no se le da la oportunidad si se van a hacer unas obras macros en el departamento del Chocó si quiere el 85% de los empleados que ellos cojan de los trabajadores que ellos cojan de ser chocuano y así vamos a solucionar el problema de desempleo que tiene la capital y que tiene el Chocó pero ellos vienen a realizar sus grandes obras y cada vez más del 50% de los empleados los traen también de otras partes del país y esto es como se soluciona el problema en nuestro departamento y nosotros estamos mirando eso y somos ajenos no decimos nada pero estamos llorando que no hay empleo nosotros tenemos que hablar con todos los gobernantes y con todas esas personas para que se cumpla eso que los trabajadores sean del Chocó si quieren en el 85% eso no lo quedó final bueno señor muchísimas gracias y en eso tiene usted toda su razón es una opinión muy respetable pero es una realidad mire hoy Luis Afea y hay muchas de las obras que están realizando aquí en Quidó vemos mucha gente afuera del interior y nuestra gente que también tiene la capacidad pues se queda por fuera pero la tarea es dura vuelvo y repito en este tema del desempleo en el que vivimos aquí en el departamento del Chocó y sobre todo en nuestra ciudad capital vamos a cambiar de tercio ayer se conmemoraron 50 años de la muerte del padre del departamento doctor Diego Luis Córdoba hombre que dejó en alto el nombre de este departamento se cogió con los más grandes de la política en nuestro país respetado por muchos lo único que no lo respetamos en parte fuimos los chocuanos creería yo en mi opinión personal porque hemos en su momento no hemos dejado bien el nombre de este departamento ayer estuvo pues el gobernador el alcalde encargado en esa conmemoración para el doctor Diego Luis Córdoba que pues 50 años después se le sigue recordando con mucho cariño ahí está pues el corazón de Diego Luis Córdoba que en su momento había dicho que había desaparecido el corazón de Diego Luis Córdoba pero bueno ahí está está el señor gobernador como le digo algunos invitados especiales gente familiares también de Diego Luis Córdoba y precisamente el partido liberal sí el partido liberal y precisamente estuvo por ahí también el doctor Luis Gilberto Murillo Ruti Alogí por ahí y algunas personalidades como la tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Córdoba un sobrino de Diego Luis Córdoba y también con el señor gobernador del departamento Efraín Palacios vamos a escuchar lo que dijo Manuel Córdoba y lo que ha dicho también el gobernador bueno hoy más que nunca nos podemos dar cuenta que Diego Luis sigue vigente que su legado no muere no ha muerto ni morirá nunca Diego Luis vivirá para la eternidad en el corazón de los chocuanos porque nos llevó a donde nadie nos había llegado nos hizo volar bien alto nos llevó bien lejos nos ayudó a empezar a conseguir la libertad la educación es la que nos permitió estar donde estamos y ese era su patrón ese era el principio de las ideas de Diego Luis liberarnos con la educación y luchar por las reivindicaciones laborales por eso hoy en este día precisamente se conmemora el día internacional del trabajo el día que fue su fallecimiento coincidencialmente usted que recuerda el de usted siendo un niño que recuerda de un hombre como Diego Luis si la verdad es que yo era muy niño pero alcancé a conocerlo a verlo cuando llegaba aquí a Quibdó y salía caminando por las calles de Quibdó la gran romería de quibdoseños de chocuano porque era un hombre que no tenía color político sino que era su compromiso era con todo el departamento de Chocoy con todos los chocuanos por eso lo seguía mucho yo alcanzaba a saludar a los pequeños decía tío yo soy su sobrino llegó algunas veces a la casa pero bueno la infancia no permitía de pronto interlocutar intercambiar con él pero sí logré conocerlo una vez viajé con él en la famosa García Medina hacia Nehuay él fue con la familia y yo pequeño alcancé a ir ahí con mi padre Diego Luis es inevitable fue único Diego Luis fue un enviado que Dios nos mandó para luchar por nosotros han tratado de hacerlas de acertar de hacer las cosas bien de de estar pendiente de ese delegado de Diego Luis pero obviamente que no hay otro Diego Luis han hecho el esfuerzo pero no igual pero sí se ha hecho mucho el Chocó no es el mismo de hace 50 años como murió Diego Luis se ha superado bastante la muerte cuando llegó esa muerte aquí al Chocó como se recibió usted siendo todavía un niño como recibieron los adultos los amigos de él y la familia de esa muerte de Diego Luis se paralizó se paralizó y creo que donde el Chocó donde llegó el mensaje yo recuerdo que mi madre salió por las calles de Quindó gritando con las manos en la cabeza se nos fue Diego Luis se nos fue Diego Luis y esa era la constante de toda la gente del Chocó llorando nostalgia bueno entendían que se había ido lo más grande que tenía el Chocó el que nos había llevado a liberarnos como departamento el que había permitido que la mujer chocuana dejara el delantal y tomara la tiza que hoy tenemos gracias a ella esa gama de profesionales por el esfuerzo de todas las maestras y educadoras del Chocó la verdad es que los conmemoramos con todo orgullo con todo entusiasmo como buen Chocuano que soy seguidor de la tesis de Diego Luis Córdoba la verdad es que cada día me siento más orgulloso de ser Chocuano de haber tenido un hombre ilustre como Diego Luis Córdoba un hombre que a uno como Chocuano vuelvo y le repito se va a sentir grande un hombre que solamente lo que dejó fue buenos recuerdos en nuestro departamento un hombre que nadie dice una mala palabra de él nadie se refiere en ningún malos términos de él porque fue un hombre que dejó obras obras tan importantes que nosotros los de esta generación debemos continuar con ese ese legado que nosotros los de esta generación le debemos inculcar a las presentes y futuras de que este es el camino que este es el legado que Diego Luis Córdoba nos dejó y que debemos continuar con él trabajando unidos armónicamente y articuladamente por el desarrollo integral que necesita nuestro departamento del Chocó hemos aprendido algo hemos cogido todas esas enseñanzas que dejó Diego Luis a nivel nacional e internacional para traerlas al departamento desde luego que sí desafortunadamente es el hombre más importante de Colombia y que todavía en nuestro departamento no lo ha superado nadie porque como chocuano como profesional como gobernador tengo que reconocerlo que todavía no ha aparecido un nombre que le siga los pasos a Diego Luis Córdoba y que siga enalteciéndonos en la esfera nacional y en la esfera internacional ¿Cree usted que ahora en las nuevas generaciones de pronto el futuro que llegue ese hombre que pueda superar lo hecho por Diego Luis Córdoba y que sea en beneficio del departamento del Chocó? Todo depende de nosotros que nosotros empecemos a formar hombres hombres de bien hombres que tengan ese sentido de pertenencia por su Chocó que tengan ese sentido de pertenencia por su gente a la medida que nosotros que hoy estamos en la irigencia o en la dirección mejor dicho de nuestro departamento le hagamos que esas generaciones o esos hombres que vienen atrás buscando pistas sean mejores en el mañana cuando llegué de Uruguay me enamoré de Quibdó de su catedral su biodiversidad su cultura y por supuesto de Mercadiario por comodidad excelente atención y buenos precios Mercadiario el supermercado familiar Mercadiario para todos los chocuanos ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten Rojkovich médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 llegaremos hasta donde sea necesario y estaremos donde sea posible fundación social mario en tu radio alegrando vidas a unos se les aparece la virgen otros se encuentran su beta de oro pero con apuestas unidas del chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes apuestas unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con apuestas unidas del chocó la suerte siempre te acompaña llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa de motos y carros la oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita la oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808-KIDO en la oportuna cuidamos sus vehículos también como usted lo hace la oportuna una oportunidad para todos rtv noticias ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana 4 minutos ayer en el marco de la celebración de la conmemoración perdón de los 50 años de la muerte de Diego Luis Cordova nos conseguimos con el secretario de educación municipal el padre José Oscar Liscano cordobaliscano perdón con el para hablar sobre como les había ido en la reunión que tuvieron la alcaldesa y él con los diferentes rectores de las instituciones educativas que fue como que muy fructífera porque se pusieron de acuerdo los rectores para poder colaborarse mutuamente y que cada uno tenga o presente el conocimiento de como ha llevado su colegio como está trabajando en su colegio le hicieron unos pares a los rectores por decir algo la hermana la hermana de Edifén van a trabajar de la mano con el rector del colegio Antonio María Claré Padre Osdulio o sea van pues a trabajar de la mano a presentar sus conocimientos que hemos hecho acá en el IT van a intercambiar experiencias es un intercambio de experiencias que es importante para que vayan creciendo pues rectores instituciones educativas primero lógicamente habrá una una especie de capacitación para para ellos una inducción para que se puedan poniendo de acuerdo pero escuchemos lo que ha dicho el secretario de educación municipal el padre José Oscar un saludo muy especial para ustedes y de verdad que yo les comentaba a algunos medios hace algunos días incluso a RTE que no tenía que ser necesariamente las pasantías tal como la alcaldesa doctora Zulia Mena García y yo las concebimos inicialmente pero lo cierto si es que necesitábamos pellizcar un poquito al sector educativo especialmente a los rectores porque si bien es cierto que hay algunos y algunas que hacen muy bien su tarea hay otros que tal vez queriéndola hacer muy bien no alcanzan el nivel que queremos de que tengamos las instituciones realmente en todos los sentidos funcionando de la mejor manera posible entonces sentimos que hay algunas instituciones educativas que todavía no han despertado en el hecho de convencerse de que pueden hacer bien su tarea y que pueden tener las cosas siempre bien tenidas y en orden en esa medida lo que propusimos como pasantías era sobre todo eso que si un rector o rectora entendía que a su institución iban a venir uno o dos colegas a acompañarle a visitarla a estar en la institución a conocer la institución como tal seguramente eso obligaba a que esos procesos que hoy no están bien concebidos que no están bien llevados hubiese la digamoslo así casi que la fuerza hubiese como la la dedicación para llevarlos al término que necesitamos en esa medida como ese era el objetivo mejorar realmente la parte sobre todo administrativa y con lo administrativo por supuesto la parte académica en reunión con rectores y rectoras la alcaldesa y yo les hemos explicado de nuevo cuál es nuestro objetivo y como así lo planteamos al comienzo revisamos la medida de las pasantías tal como la habíamos previsto en un inicio entonces ¿en qué quedamos con los rectores? no es la pasantía de los tres meses que un rector o rectora va a otra institución no con ellos mismos llegamos al acuerdo de que vamos a hacer unos pares entonces cada rector va a tener su par y van a ser compartir de experiencia durante unos 15 días pero sin movilizarse por un tiempo largo cada quien de institución sino que en un horario que ellos mismos convengan durante 15 días ellos comparten experiencias comparten experiencias ellos han celebrado esa medida ellos mismos han hecho las parejas los pares de apoyo digamos así como yo les decía no es padrinazgo porque el padrino es como el que el que está ahí el que defiende el que apoya y aquí es más común compartir de saber y de experiencia donde todos mutuamente se enriquecen y todos se aportan ¿cierto? entonces estamos hablando de unos pares eso es lo que tenemos hoy a mi me alegra porque de verdad que aunque sabíamos que la experiencia que planteamos no la íbamos a llevar tal como la hemos planteado si queríamos tocar un poquito como la fibra y entender que es necesario que todos nos pellizquemos para que tengamos la educación que queremos y que soñamos en el caso del integrado que es el bus las hermanas todo esto ¿cómo lo reciben ellas y están dispuestas también a colaborar en todo lo que de pronto ustedes han querido para que la educación vaya creciendo y que los colegios vayan tomando forma de instituciones educativas? si yo creo que pues de suyo las hermanas del integrado eran unas de las que realmente de manera yo diría incluso hasta muy honesta plantearon que no estaban de acuerdo con las pasantías no obstante con la nueva medida y de fe al igual que todas las celebraron y la hermana hizo par si no estoy mal con el padre dulio es decir aquí la institución Antonio María Clared y así sucesivamente el ambiente es muy bueno yo pienso que que el hecho de reconsiderar la propuesta vino bien para ellas para sus docentes y también para las otras instituciones y también quisiera decir que muchas instituciones estaban muy dispuestas a que ellos no tenían inconveniente en irse dos o tres meses a otra institución y dejar que otro rector o rectora viniera a la suya y que les pareció una medida importante toda vez que seguramente da buenos resultados en la forma de que esto no es de nosotros hay que tenerlo bien porque no sabemos cuando nos los piden entonces hagamos de cuenta que nos lo están pidiendo entonces nosotros las entregamos y ahí estamos por dos meses por tres pero bueno gracias a Dios replanteamos la medida ¿esto cuando comienza en forma parte de ellos ya comenzó o tienen un una fecha estipulada para comenzar? Bueno primero queremos hacer una etapa de inducción que la haremos ahorita con Dios por delante en estos primeros días de mayo la próxima semana haremos la inducción porque ya hay unos hay unos criterios para el trabajo de esos pares y haremos esa inducción los primeros días de la próxima semana y ya yo creo que la semana siguiente estaríamos avanzando en que esos pares se encuentren para empezar a organizar cosas juntos a pensar juntos y a trabajar cosas también en equipo para que comiencen a trabajar juntos los pares los padres para que pronto la educación vaya tomando una dinámica más grande una dinámica que sea de beneficio sobre todo para los estudiantes que son la razón de ser de las instituciones y el futuro de un pueblo como el nuestro Evany no es Evany si señor Evany es un muchacho mire Rafael y televidentes que compuso una canción por la paz canción por la paz ese muchacho de donde el es de Riosucio nombre Riosucio compositor el talento reina y ha hecho carrera por fuera oye pero el talento reina en nuestro departamento un joven de Riosucio hace canción por la paz pero vamos a hablar con él un poco para que nos cuente cómo nace todo este ese proceso de de escribir y de hacer canciones y sobre todo por la paz Evany ¿cómo le va? todos payasos ¿cómo me lo trata? Ciudad de Quito espere un momentico que tenemos un inconveniente pequeño aquí pero vamos ahora sí Evany lo escucho sí sí bueno estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho a participar aquí en el evento de la primera dama y hacer a conocer la nueva propuesta musical que se está promoviendo en cuanto a la paz como tal La letra que usted ha hecho más o menos para que le cuente a los televidentes y oyentes ¿cómo es esta letra? Es una letra que fue inspirada en cuanto al sufrimiento que ha tenido el país de la guerra que ya sabemos que todos hemos vivido hace 50 años en eso me inspiré a escribir una muy buena canción para presentarla al proceso de paz como tal también a nuestro presidente Juan Manuel Santos y a todos ciudadanos colombianos que desea la paz esa buena inspiración pero usted como hombre que viene de Riosucio donde se han presentado hechos lamentables donde uno de pronto se entristece por algo ¿de pronto también lo llevó a eso a que compusiera esta canción? bueno mira pues exactamente hay un pequeño error que lo podríamos corregir de una vez yo estaba en Riosucio porque mañana hay un evento también por la paz allá de otras entidades y me invitaron pero yo exactamente soy de Murindo tú sabes que toda esta región de la Tato ha sufrido mucho la violencia y sí la conozco muy bien por ende eso también me inspiró a escribir una canción como esta titulada la esperanza de paz Evan y cuéntanos ¿cuál fue el proceso para escribir esta canción hombre que tengo entendido duró aproximadamente cuatro meses? me podrías repetir la pregunta que no te escuché muy bien le preguntaba ¿cuál fue el proceso para escribir la canción? porque tenemos entendido que duró cuatro meses exacto el proceso para yo escribir esa canción me duró aproximadamente tres meses porque tú sabes que me tocó filosofar mucho pensar cosas muy coherentes y que porque de todos modos si la voy a presentar a presidencia no tenía que ser una canción buena sino la mejor canción pero a propósito ¿cómo llega usted a ser invitado? ¿quién lo contacta? ¿quién le dice hombre Evan y queremos que esa canción usted se la cante a la primera dama el señor Vargas Lleras? sí bueno a mí me contactan exactamente el equipo de campaña del presidente Juan Manuel Santos aquí en el Chocó y estoy muy agradecido con todo su equipo de trabajo aquí de campaña porque me parece un equipo totalmente excelente y también cuando ya ustedes quieran les interpretaré aquí la canción así sea el coro si mire antes de que nos regale parte del coro Evan queremos saber hombre usted grabó la canción en Venezuela ¿por qué se tuvo que ir hasta allá para grabar? sí bueno la pregunta es muy coherente la razón por la cual yo viajo a la República Bolivariana a grabar la canción fue sencillamente porque me salía mucho más económico y también porque soy muy amigo personal del director musical de Oscar de León y entonces con él realizamos esa canción y unos compañeros más que viven a Miami la verdad que usted está por lo grande Evan así es usted es como productor internacional usted se mueve por el mundo ¿no? sí esas son las ganas y por eso estoy en eventos como este bueno afuera de la canción por la paz cuéntenos aprovechándolo Evan escribe otras canciones ¿cuál es su género musical? sí claro o simplemente lo hace por hobby no lo hago de corazón estudié música en una escuela en una academia en Cali que se llama GERAT escuela de reentrenamiento auditivo vocal tres años fui el mejor compositor de la academia entre mil quinientos estudiantes también tengo otra canción para la salsa de Cali que gano un premio simplemente que no la he grabado posiblemente la grabaré este año ahorita que vuelva a Caracas y y eso el género que ahorita mismo estoy manejando es el Tarenby o sea que usted con la posibilidad de poder tener un grupo musical para interpretar salsa o otras canciones sí claro de de toda clase de canciones pero siempre con un mensaje de paz así sea sentimental pero el mensaje debe ser mucha tranquilidad paz interior algún güera del productor de Oscar de León de los amigos en Colombia quien se ha interesado por colaborarle ayudarle para que usted pueda salir adelante en la música bueno mira acá acá en Colombia se ha manejado muy difícil esto igual para de pronto asistir a este evento yo te agradezco también a ti por 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 haberme contactado especialmente y hacerme venir acá tú sabes que fue un poco imposible pero lo logramos aquí estoy y de verdad que acá es muy difícil pero ha habido he estado en muchas entidades como me he reunido con el doctor Oscar Gamboa también he estado hablando con con Moisés Medrano el de población en el Ministerio de Cultura también me comunico muy constantemente nos enviamos correos con el alto comisionado para la paz y y también con el programa presidencial Colombia Joven y estamos allí con ganas de de trabajar me han dicho Egani ¿a qué espera usted después de que la primera dama y el candidato a la vicepresidencia escuchen la canción hoy? pues lo que yo espero y la razón por la cual yo hice esta canción fue una yo quiero que la canción sea la oficial del proceso de paz como tal incluso llegan a la mesa de conversación en La Habana y ellos la subieron al servidor Google que allí cualquiera puede ingresar y escribe y ahí aparezco aparece solamente nos queda felicitarlo vamos a escuchar ese coro el poquito del coro que nos va a regalar y más adelante poder escuchar esa canción por la paz que usted ha escrito y que quiere que sea la canción del proceso de paz Egani cuando quiera si bueno antemano quiero informarles a todos a todos los televidentes les mando un abrazo muy fuerte por ver este canal de televisión tan bello también a usted y a todo el grupo de campaña del presidente Juan Manuel Santos y a todos los seguidores de que ayudemos a construir la paz que tanto la necesitamos a nivel personal también quiero decirle que trabajo con un venezolano conocido como Rejota posiblemente el otro fin de semana le estamos cantando al presidente en vigilia del fuerte entonces allí se voy a estar con todo el equipo por el trabajo la canción dice así el coro dicen hay esperanza hay esperanza hay esperanza de paz en mi país un latir una canción hoy Colombia tiene una misión un abrazo le manda después de más Evany la onda musical que le vaya muy bien Evany ahí está pues este muchacho que le gusta la música estudió música la parte vocal ganó entre mil quinientos estudiantes fue el primero fue el mejor y hoy tendrá la oportunidad de cantarle esta canción por la paz a la primera dama de la nación y al candidato a la vicepresidencia Germán Vargas Lleras es un muchacho con madera Rafael he tenido la oportunidad de escuchar algunos de los jingles de la campaña de Juan Manuel Santos y créame créame que lo que este muchacho compuso está por encima de lo que se ha grabado hombre importante eso Luis Afei que hay alguien que le ayude lo que necesitan los artistas es que se les dé ese impulso y un impulso los lleva el impulso y la oportunidad que necesitan los nuestros porque la oportunidad la tienen muchos en Medellín en Cali en Bogotá pero los que están acá necesitan ese espacio necesitan esa oportunidad que a la postre mire son la imagen del departamento tanto los artistas como los deportistas son la imagen positiva de este departamento es lo que no pudimos vender nunca pero bueno 821 le cuento mañana habrá lanzamiento Recreovía activa y saludable de Kid Dog eso lo está organizando el instituto del departamento del Chocó del Deporte de hecho esta Recreovía de Kid Dog es un evento masivo que pretende pues unir a la familia unir a ancianos o a adultos mayores unir a los niños a los jóvenes a toda la gente que quiera hacer deporte mañana en el aeroparque van a tener esa oportunidad de reunirse y de sacar un poquito llenarse esos pulmones de buen aire ¿no? de despejar la mente también todo eso que quieren entonces lo están que invitar a don Pedro que asista mañana don Pedro Valdés a esta hora debe estar rumbo a ver como se levanta celebrando y está en toda su razón celebrando 45 años sí señor celebró ayer 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 y hoy me imagino que tres días sí claro está en todo su derecho de celebrar esto fue organizado o es organizado como le digo por el instituto de deporte de la educación física y recreación del Chocó pero es dirigido este proyecto por Yari Alesa Prada Rentería con ella tuvimos la oportunidad de hablar y que nos contara un poco sobre este evento claro que sí la recreo vía activa y saludable es una iniciativa que venimos desarrollando desde el programa de hábitos y estilos de vida saludable del instituto de deportes del Chocó es una iniciativa que se viene desarrollando en todos los municipios donde contamos con el programa la idea es realizar el lanzamiento aquí en Quibdó de esa iniciativa en la cual se pretende en el aeroparque de Quibdó desarrollar una serie de estrategias que dinamicen y posibiliten la ejecución de muchas actividades en torno a la realización de actividad física ¿entre esas actividades podemos contarle a los televidentes que actividades igual que la redundancia física hay? Sí, claro hay una posibilidad dispuesta para toda la familia vamos a tener clases de yoga vamos a tener clases de rumbaterapia step clases de actividad física musicalizada para niños para adultos mayores es prácticamente toda una jornada llena de mucha actividad física de muchas actividades recreativas lúdicas y en torno también a las actividades deportivas ¿y los ancianos o los adultos mayores para no decirles así participan de las actividades si hay grupos interesados en de pronto desoxidar un poco esos huesos? Claro que sí nosotros estamos trabajando con la persona mayor en los diferentes programas tenemos programas que están dirigidos solamente para este grupo poblacional y de hecho en el aeroparque vamos a tener un profesional especializado para trabajar con este grupo poblacional ¿esto va a ser cuando? El día sábado este sábado 3 de mayo desde las 6 de la mañana en el aeroparque esperamos que realmente pues toda la comunidad pueda participar en compañía de toda su familia como les decía es una actividad que está dirigida a todos los grupos poblacionales o sea que no hay excusa para no asistir bueno ya saben que no hay no hay excusa para no asistir para que vayan no la hay no la hay al aeroparque a esa actividad deportiva que se va a realizar usted puede ir en su bicicleta puede ir a caminar a jugar baloncesto a jugar microfútbol a hacerte unas vuelticas allí en la en la pista que hay allá en la pista atlética mejor dicho una actividad bien sana importante y sobre todo para que la familia vaya mañana los hijos papá mamá la abuelita el abuelito para que vayan a aflojar un poquito esos huesitos creo que también voy a pegarme mi caminadita hasta allá mañana ahí también aflojándome claro estoy más oxidado oiga por dios hace mucho rato no hago report estoy bien oxidado pero bien bien oxidado pero bueno hay que desoxidar el cuerpo dicen por ahí hay que desoxidarlo mire Luis Jafé y televidente algo preocupante que está sucediendo y viene desde hace mucho rato sucediendo aquí en Quindó llaman a su casa usted se vaya a trabajar y llaman a su casa le dicen si contesta la muchacha del servicio o de pronto su hija su hijo hombre es que tenemos que comentarle que el señor Luis Jafé Córdoba está detenido aquí por un grupo tal y para poderlo dejar en libertad exigimos esto y esto o de pronto dicen no es que él fue capturado por la policía y para poder salir de este problema necesita un dinero mire como hace y así van engañando a la gente mucha gente ha caído y sobre todo los niños y las muchachas del servicio han entregado todo a los ladrones mire ahí va a ir una persona para que usted le entregue para que pueda esa es una modalidad que la hemos visto desde hace mucho tiempo desde hace mucho rato a través de la televisión nacional de los noticieros nacionales claro y lo han dicho y han prevenido a la gente sobre este tipo de delincuencia usted dice que llaman y dicen que está detenido que necesitan una plata la gente y ahora se está implementando aquí en Quibdó entonces hay que decir a la gente que tiene que estar atenta y alerta con ese tema cuando a usted le llamen si sus patrones no están y los hijos que nos están viendo nos están escuchando si le dicen algo de su papá que tiene no verifique usted debe tener en la casa de otras cosas es bueno siempre que si uno sale de la casa que la muchacha tenga el número de celular para verificar si lo que le están diciendo es una realidad verificar si esta persona está detenida o es secuestrada o mejor dicho hay que verificar no vaya entregando no se vaya poniendo nervioso es que se ponen tan nerviosos que van buscando todo lo de valor y se lo entregan hay personas que llegan hasta la puerta de la casa y reciben eso y mire la policía había capturado perdón había capturado aquí en Bogotá inclusive creo que fue en Bogotá o en Medellín había capturado o aquí en Quindó había capturado a una de las personas que lideraba este tipo de robos pero como hay tanta delincuencia sigue la fiesta de los delincuentes acá en nuestra ciudad capital y en el departamento de Chocó es lamentable y está cayendo la gente el susto y el miedo es algo que llevamos inérmeros seres humanos hay que saberlo controlar hay que saber actuar con tranquilidad y tratar de que a quien le pase una situación de esta como usted dice se llene de mucho valor y llame que sepa ver y confirme si es verdad o si no es verdad hay que estar en la jugada como se dice no se puede uno dormir porque que se duerme camarón que se duerme se lo lleva la comida se lo come en el cóctel mire por eso la policía hace esta serie de actividades por lo menos aquí esto es un simulacro de los que ha hecho la policía de una persona que sale con un paquete del banco esta persona que va caminando ahí y vienen los de la moto lo amenazan y mucha gente creyó ha creído que esto es realidad no, esto es un simulacro de la policía mire como se tira y lo encañona le quita el paquete vuelve y se monta se sube perdón a la moto y la persona queda confundida pero las autoridades pues en su reacción inmediata pues para mostrar la reacción de las autoridades ahí detienen a las personas pues esa es la actividad y los traen para llevarlos ya a judicializarlos y ponerlos a orden de la autoridad competente pero estos son hechos que muestra la policía que suceden en Quildó porque han sucedido todo el mundo atento claro entre otras cosas mucha gente va a los bancos y no está pendiente van muy distraídos no están pendientes de quien les está mirando quien quien está por ahí observando cuanto dinero le entregan y salen tranquilos frescos se suben en la rapimoto se suben en la buceta en el mismo taxi pero no están pendientes quien les va siguiendo porque mucha gente lo ha robado entrando a la casa entregame el dinero que sacaste del banco mucha gente que va a hacer alguna gestión financiera también han sacado armas lo han robado entonces hay que estar muy atentos ojo hay que estar muy atentos porque la cosa no está buena y si usted da papaya esa papaya se la come y quien se la come los ladrones que andan con todas las de la ley 8.30 fin de semana hoy juega Caribbean G enfrenta a nuestro equipo Cimarrones ya en el cierre de esta etapa del baloncesto nos quedaría Caribbean G y el equipo de Manizales para cerrar pues este gran evento del baloncesto por esta primera etapa porque ya vendrían las finales pues vendrían ya los equipos a entrar en la llave de finales a ver si de pronto para nuestro equipo que ha sido protagonista en estas temporadas que ha estado en la copa directiva puede ganarse este evento 8.31 señoras y señores nos vamos don Luis Jafé suerte pues con su evento hoy viene usted le toca salir corriendo de aquí a la organización del evento de la visita de la primera dama Ibargo Llerá llueve en Quindó esperando pues que el aguacero calme para que puedan llegar si señor mire va a haber transmisión por Mario en tu radio por la emisora Chocó Radio a través de para quienes no puedan asistir al auditorio de la universidad lo escuchen la firma de este pacto y sepan que es lo que se va a decir ahí que se va a hablar allá si señor el lunes les estaremos mostrando pues si el aguacero se calma la visita que está haciendo o que va a ser la primera dama Ibarga Llerá que pasen un fin de semana muy feliz que les vaya bien ojo no combinen el alcohol con la gasolina que es una mezcla mortal no queremos más accidentes aquí en Quindó RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión